Para mí la música ha representado mi forma de expresarme. Estoy consciente de que hay muchas formas de expresión. El cine es una de ellas, por ejemplo, o la pintura. Pero para mí la expresión que representa paroxismo o el delirio, para mí es la música. Hacemos un abuso de la palabra compositor, no sé si en el Ecuador o en Latinoamérica, porque compositor en realidad está designado para las personas que componen música, para el compositor académico musical, la persona que escribe música. En la sociedad de autores y compositores, los que escribimos canciones nos denominamos autores. No tengo fórmulas de componer. Yo llevo 25 años componiendo, escribiendo canciones. Antes creía que tenía que componer solo en la noche, en un ambiente especial, en un lugar especial, no sé. Pero a lo largo de los años me di cuenta que yo puedo componer de día, de tarde, de noche. Puedo componer en mi cuarto, como puedo componer en la montaña, como puedo componer en la playa. Cuando el momento y el lugar específico se dan, pues hay el momento de la composición. Claro que para que se dé, tiene que haber como que características especiales, sobre todo de apertura tuya. De estar abierto a pescar una idea o de estar abierto a no solo pescar una idea, sino querer decir algo. Yo compongo cuando quiero decir algo. Dicen que el tiempo es el mejor remedio para olvidar. Dicen que no hay mal que dure cien años y no es verdad. No lo creo. Dicen que del odio al amor... Dicen nace después de Irremediablemente Tarde. No mucho después, tal vez un año después o unos meses después a la misma persona. ¿A la misma persona? Claro, muchas de las canciones de La Alegre Presión son a la misma persona, en realidad. ¿Ella sabe esto? Creo que sí. Y aunque lo intento mil veces, no puedo dejarte de amar. No puedo dejarte de amar. Me acuerdo que te había contado que con la banda escuchábamos mucho de ese rock alternativo. Pero yo por mi lado, aparte de escuchar rock alternativo, me encantaba enfrascarme en bandas viejas y compositores viejos. Entonces yo ya estaba escuchando Ángeles Negros, José José, Animals, Turtles. Oye, es una nostalgia capturada ahí. Una nostalgia. Llega a ser algo cursi, pero la sonoridad de la orquestación, de la grabación, le quita esa cursilería. Esa vejez, esa crudeza, me encanta. Te lo menciono porque Dicen tiene algo de eso. De hecho, hay un movimiento armónico que rescata y que yo lo escuché varias veces en varias agrupaciones. Y este movimiento armónico, no sé si puedo coger la guitarra y si está afinada. Más o menos. No es cierto, tenemos. Ya, entonces este movimiento del... Ese era... De la menor al si 7. Es algo que me quedó muy grabado porque tenía oscuridad. Pero cuando aprendí a hacer canciones, escribir canciones, me di cuenta de que es importante que la letra y el texto esté reforzado, acompañado o contrastado con la música. O sea, siempre me di cuenta de que tiene que haber una relación, una correlación. Ya te digo, a veces reforzando el texto, una melodía o una armonía, o a veces contrastando. Nosotros con Verdes aprendimos también a contrastar. Entonces, si yo tenía una letra triste, depresiva, cortavenosa y le ponía acordes alegres, como... La letra es Un domingo más camino por la ciudad y estoy tan mal. Pero esa relación yo la aprendí y con dicen, volviendo al tema, yo ahí en cambio sentía que tenía que reforzar esa emoción triste de pérdida, esa sensación de pérdida. Tampoco me quedó el sabor de que tenía que ser una canción para ver de 70, porque como con la banda ya tenía más o menos dado forma a un concepto, cuando oía dicen, decía ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió? No tenía nada que ver con lo que yo he hecho. Y me agradó que se rescatara esa canción, porque el tiempo ha demostrado que de alguna forma está ahí, porque funciona. O sea, cuando Juan Fernando Velasco coge y la toma, yo le di total libertad para que pueda cambiar el coro, por ejemplo, y lo mejora a la versión. Entonces, yo creo que ahí omití esa autocrítica y la di con total libertad para que sea como tenga que ser. Así más o menos nace, dicen y cobra vida cuando en un concierto en la playa, en Esmeraldas, al final de un concierto de Verde 70, lo conozco con Fernando Velasco y la figura, pues yo lo había visto antes con los Tercer Mundo, luego ya pues estaba empezando a emerger como cantista solista. La figura de que él podía llevar ese tema hacia otro lado me pareció muy interesante. Entonces, ahí fue que le comenté que tenía, yo en realidad en ese tiempo tenía un puñado de canciones y le toqué y le dije, mira, tengo estas cuatro que cinco canciones, si te interesa a las órdenes, cuando quieras. Y le encantó esa y unas semanas después me llamó y me dijo, dicen que quiero hacerla. Creo que todos los que hacemos canciones o estamos del lado de la música o del arte en general, no solo la música, el arte, creo que es una especie de terapia, catarsis, porque ayuda a exorcizar nuestras mentes. Si no tuviéramos la música o el arte como herramienta de expresión, seguramente estaríamos delinquiendo, sí, 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 te juro, te juro, ha habido momentos en que uno, la presión social es tan fuerte, es fácil perderse, entonces creo que cuando estás en ese dilema de estabilidad, de buscar estabilidad y llega la música, yo la abrazo, yo no la suelto porque justamente me da eso, la alegría se disfruta cuando hay tristeza, no, si no, no puede ser contrastada, pero sí me otorga tranquilidad, calma, seguridad. ¿Cuándo volverás? Cuando volverás, es que tú nunca, tú nunca has sentido el dolor de amar, cuando volverás. Óyeme y los días se hacen grises, cuando volverás, es que tú nunca, tú nunca sentiste el dolor de amar, cuando volverás.